Shalom amigos, les habla Sergio Bacari del canal Un Bacari Suelto en Israel. Otro domingo con ustedes, esta vez con la compañía de Nira, que me quiso acompañar. Y digo quiso porque vio el lugar donde vine a pasear y dijo hasta aquí yo llego, te espero en el auto. Amigos, vamos a empezar escuchando a Nira para que después la liberemos. Ella nos va a leer con su hermoso hebreo que tiene, el Salmos 63. Debo acasar a Nira. Mizmoor a Nira. Miren. 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 sobre ellos en otra oportunidad cuando estuve en Metsada pueden ver ese vídeo. También les conté que son pocos los judíos que no llevan un libro de salmos consigo a diario. Es muy común tener uno en el bolsillo, en el llavero o en el vehículo. Son miniaturas, libritos chiquititos pero que tienen un valor simbólico muy especial. Es una especie de protección espiritual. Es un regalo común que se le da, por ejemplo, cuando nace un bebé para que lo tenga al lado de la cuna. Los salmos reflejan y expresan todo el abanico de la experiencia humana. En ellos uno encuentra palabras de aliento que dan coraje para afrontar diversos desafíos de la vida, como el 63 que nos leyó antes Nira, como también contienen palabras de consuelo y expresiones de agradecimiento a Dios por todo lo que nos da. El judaísmo relata que Dios le dijo a David que por más que no iba a ver el templo de Jerusalén, iba a estar presente por medio de la recitación diaria de sus salmos. De hecho, hasta el día de hoy recitamos en la plegaria matutina los salmos que fueron cantados por los levitas cada día en el templo durante la época de los templos. Y la pregunta que todos se hacen es ¿Quién escribió los salmos? Amigos, los salmos fueron escritos con inspiración divina según el judaísmo y de ahí su resonancia a lo largo de todas las generaciones, trascendiendo diferencias culturales y personales. Son una serie de poesías escritas por el rey David o recopiladas por él mismo. Una mirada rápida nos revelará que muchos de sus capítulos son atribuidos a varias grandes personalidades. El Talmud enumera diez autores más allá del rey David. Dice que el rey compuso algunos salmos por medio de diez sabios y ellos fueron Adam, Melquisedec, Abraham, Moshe, Heiman, Yedutun, Asaf y los tres hijos de Korah. Entonces, ¿quién los escribió? Amigos, para aclarar este enigma, primero debemos comprender correctamente la categoría única que representan los salmos. Es el único libro del Tanaj que se compara con la misma Torá. Increíble. Más que una compilación de hermosos cánticos de varios autores, a los salmos se lo considera la Biblia del rezo. Al igual que toda la Torá que tiene su origen en los cinco libros de Moshe, el rezo en el judaísmo tiene su origen en los cinco libros de salmos. A lo largo de todas las generaciones, los salmos le dieron a cada judío, sin importar si se trataba de un gran sabio o de un simple campesino, la capacidad de expresarse de la mejor manera y articular sus plegarias y agradecimientos a su creador. La próxima pregunta podría ser ¿por qué, de todos los grandes líderes de la historia, Dios le ordenó al rey David, el dulce cantante de Israel, ser quien pusiera por escrito las canciones de alabanzas desde el comienzo de los tiempos y dejar como legado el don del rezo judío? ¿Saben por qué? Porque a lo largo de toda su vida, el rey David recitó constantemente los salmos, en tiempos de victoria y de conflicto, mientras estaba prófugo y mientras se desempeñaba como un rey victorioso, en el pináculo de la realeza y la grandesa. Siempre, absolutamente siempre sus labios nunca cesaron de recitar las alabanzas a Dios. Aunque muchos salmos fueron escritos originalmente por otras personas, fue el rey David quien, al recitarlos, les adjudicó el carácter de inmortales canciones de alabanza. Hay quienes identifican cada salmo con una energía determinada, pero la verdad es que todos ellos son extremadamente poderosos para revelar y desarrollar la relación entre el hombre y el creador. Ellos están divididos en diferentes grupos, por libro, por día de semana y también por día del mes. A otros se les da poderes determinados para diferentes situaciones, para entrar en embarazo, para curar a personas enfermas, para todo. En los salmos vamos a encontrar 10 expresiones diferentes de alabanza y agradecimiento a Dios. El nizuaj, que significa victoria y se refiere al futuro. El nigun, el shir, la zimbra, que son tres formas diferentes de canto y cuando dice nigun se refiere al futuro. El halel, que son las alabanzas. El askel, que se refiere que fue dicho con o a través de un traductor. Está la tehilá, otra forma de alabanza, la tfilá, que es la plegaria, la brajá, que es la bendición y la jodá, que es el agradecimiento. Como dije antes, los tehilim fueron escritos con inspiración divina. ¿Cuál es el significado de este concepto y la diferencia entre inspiración divina y la profecía? Bueno, en general la profecía era una visión que tenía un profeta. A veces se le explicaba el significado de la visión junto a ella y a veces no. Cuando un profeta recibía una profecía, perdía el control de su cuerpo y hacía cosas locas. Por eso a los profetas muchas veces se los llamaba mechugá, que vendría a ser locos. Inspiración divina es cuando Dios se inviste en el habla o pensamiento de una persona de tal manera que la persona puede saber el futuro y otras cosas ocultas. Esta inspiración divina es un nivel inferior a profecía, por lo que no es una visión. Solamente un pensamiento o habla y tampoco hace perder los sentidos. La persona sigue en control de todo su cuerpo. Los salmos se cantaban en el templo para diferentes eventos, pero hoy en día no conocemos la melodía que usaban ni los instrumentos que acompañaban aquellos cantos. La idea del poder de los salmos se puede ver en la palabra mismor, una de las diez palabras que dan comienzo a cada uno de los 150 salmos. La traducción más común de mismor es cántico, pero otra traducción de mismor en hebreo por lo menos es cortar. Esto quiere decir que los salmos cortan los malos decretos de Dios y por esta razón se dicen los salmos en el rezo, para cortar todas las malas acusaciones y permitir que el rezo suba en forma plena a Dios. Por esto es que los salmos son apropiados para cualquier momento y situación de alabanza o agradecimiento a Dios. Y para terminar, amigos, les voy a contar una historia del Baal Shenton. El Baal Shenton, por si no saben, fue el fundador del movimiento jazidismo. Estoy hablando de los años 1700. El Baal Shenton solía recibir todas las semanas muchos invitados para el Shabbat, para el día de reposo. Una semana, entre los invitados de Shabbat vinieron muchas personas simples, gente que no era como las grandes y sabios estudiantes del Baal Shenton, sino que eran gente más simple y con menos conocimientos de Torah y del jazidismo. Para la sorpresa de los alumnos, en la cena del Shabbat, el Baal Shenton le rindió grandes honores, respeto y atención a estos invitados simples que, según los alumnos, no se lo merecían. En el almuerzo del día siguiente, al cual solamente estaban invitados los alumnos, el Baal Shenton sintió que sus alumnos todavía estaban pensando en los honores y respetos que el maestro le había mostrado a la gente simple la noche anterior. Entonces, el Baal Shenton le pidió a sus alumnos que se den las manos formando un círculo alrededor de la mesa y que cierren los ojos. De repente, los estudiantes escucharon unos salmos recitados con cánticos y alabanzas de una manera estremecedora. Los que están en los grupos de WhatsApp y Telegram pueden saber de lo que estoy hablando porque a ellos les envidia un video de una chica que recitó un salmos en medio de una experiencia terrible y, por serles sinceros, de esos salmos, yo me inspiré para este video. La cuestión es que esas voces del Baal Shenton, como la del video que les mandé, mezcladas con voces de súplica, hicieron temblar el alma de cada uno de los alumnos. Todo eso, los estudiantes del Baal Shenton lo estaban escuchando tomados de las manos con los ojos cerrados. Cuando abrieron los ojos, los alumnos estaban temblando de emoción por las súplicas y cantos que habían escuchado. Fue ahí cuando el Baal Shenton les explicó que esos salmos que escucharon son los que la gente simple está en este momento recitando en la sinagoga. Son salmos que rompen los cielos y llegan directamente a Dios. Esta fue una historia verídica. Increíble, ¿verdad, amigos? Bueno, llegué al vehículo con nila esperándome. Yo me elevé hasta el nivel del mar, como ven, y un camello me está dando la señal que es el momento y la mejor manera de terminar este hermoso video. Que Dios los bendiga. Shalom. Shalom.